Mira ya saben que hoy sale a las 12 AM, que hoy sale a las 12 AM, 12 AM. Gacho sí, cabrón, ese es el mejor reggaeton ahora mismo para mí mismo, desde que salí para eso. Mira, cuando salga el disco, no, no, hoy sale la canción, si yo he visto que es el disco que sale hoy, hoy te madro, es la canción, mira vos, es que no sea humilde, pero en verdad, en verdad, el disco mío va a ser el más cabrón en todo el cabrón año, la verdad, yo no soy, yo soy humilde, pero soy modesto a la vez, y honesto. No se crean que esto, verdad, ¿cuánto tiempo? Sí, cabrón, un año y medio, un año y medio sin soltar un disco, en serio, en serio, el que a esta altura se está haciendo el ciego y el sordo, y piense o diga que el disco mío va a ser un lápiz, ay, he estado bien pegado todo este tiempo, si no he aceptado un disco, créanme que, fue creando, estuve creándolo con calma, sin prisa, viajé el mundo por primera vez, que nunca había salido a Puerto Rico. Y, sí, el nombre de Dios, tú vas a ver, baby, el disco se va a quedar el número uno en el año completo. No es excusa, gasté 30 mil en la medusa, el Sachi. No tienen que estar los presos, la verdad, allí, soy 27 en los blancos y me voy a ir gritándolo ahí en alto, blanco mirando como que mordido. Entonces, tú sabes, cogerlo, soy 27 en los blancos y me gasté un millón en el pate de filia, yo estoy manco. No, sí, es mojito, siempre que me ponga el pate ahora va a coger, tú sabes, cuando la gente se lastima que le pongan el brazo así, la, como, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Fíjate, con lo que andaba creando el otro día, que el coño no se me cae que andaba, vi que fue a esto, pero que me metí un brazo, no estoy guau. Y de puta, era de ahí, me capó ni, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí. A mí, no me estén hablando, no estén hablando del pelo, quieren que me quite el gorro ahora mismo aquí. Mira, K, vente, K, a las 12 AM, K, 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 Tiene el estudio, dale pa' acá, baby. Tiene el estudio, dale pa' acá, baby. Eri, Jayco, ¿dónde está Jayco? La, 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 tía. Yo en el disco, en serio, en serio. Yo estoy aquí mezclando y materializando el disco. El disco rebasta la muerte a los que les gustó, ¿verdad? Eso es histórico en mi carrera. Pero para mí, para mí, ha hecho sí, para todos nosotros, todos los que hemos estado escuchando, ¿verdad? Comparado al nuevo, ha hecho una mierda. No una mierda porque es un disco cabrón, pero... Comparado al nuevo, ha hecho, lo hace, lo hace... Deja que saque para que la gente compara, lo hace sonar bien pequeño, mía, mía. Recuérdate que era todo, hasta la muerte fue todo. Como quien dice, reggaetón y otros maleanteos. Y me traté a enfocar bien cada uno en lo comercial que nunca lo había hecho. Y me di cuenta que las fanaticas... Ah, se quedó como que era, porque las fanaticas de la calle, como que... Querían más, ¿entiendes? Querían más música para la calle. Ya estamos en la decisión. Ya no está para contar ni nada de eso. Recuérdate... El tío llega, se siente cae ahí. No puede subir, no... no... Sí... Puedes subir y va, hermano. Esperate. estamos activos estamos acomodando la capela para meterla que estaba acomodando aquí para meter la capela con gorro, sin gorro, calvo, con la pollina es que tú te das cuenta que el dinero te hace ver lindo sin la plata no tuviese los gorritos cabrones que tengo estaría por ahí y caer con el pelo bien bajito con las dos estaría por ahí ya tú sabes pareciéndome a ya ya no puedo ser así de honesta no puedo expresar así como quiero pues sí pues sí estoy muy enfadado no estamos felices yo necesito algo para para darle el botoncito aquí para que se abra mira a las 12 am sale que hay 12 am sale que hay oíte oíte Gracias por ver el video.